bonjour hola amantes de la cocina me presento yo soy yan y va chef de cocina desde 35 años escuchan con el clavo de olor en este curso vamos a aprender a equilibrar los sabores utilizar el producto adecuado para la preparación adecuada entonces ustedes si tiene una hija un hijo que quiere ser cocinero por favor tiene que apoyarlo es una profesión maravillosa llena de pasión y además nunca va a pasar hombre nunca será 60 y puede viajar por el mundo y también a la hora de seducir saber cocinar es una gran ventaja para debilitar a tu ser querido bienvenido al curso de sabores y técnicas del mundo en top class a cocinar y y Gracias por ver el video.